¿Cómo está el plantel con la salida de Omar de Felipe? ¿Cómo está el plantel con la salida de Omar de Felipe? Te voy a preguntar sobre los últimos momentos de Felipe, ¿hablaron con él después del partido del otro día en el vestuario? ¿Les dijo algo? ¿Ustedes también pudieron hablar, decirle algo? Con Omar teníamos un diálogo muy fluido, lógicamente como dije antes los resultados no eran los adecuados Él decidió dar un paso al costado, se manifestó por esto mismo y lo explicó y bueno, también lo entendimos De Felipe se fue, dijo que no se podían ir todos los jugadores en este tipo de situaciones Y que es lógico que él haya tomado la decisión de irse ¿La responsabilidad de ustedes cuál es? ¿Qué autocrítica hacen? La responsabilidad es compartida Acá somos un grupo Y cuando la cosa va mal Obviamente que los jugadores estamos expuestos Y somos conscientes Pero esto es compartido Trabajamos diariamente Para mejorar Y no pudimos Y esto es compartido Así que Entiendo lo que dice él Pero acá nos equivocamos todos Hernán, y a ver en lo personal ¿Cómo lo estás viviendo vos? Teniendo en cuenta también el sentimiento ¿Y cómo pensás que esto se mejora a corto plazo, imagina? No, es una sensación mala Fea en lo personal Me ha tocado estar en estos momentos Era más joven Hoy lo vivo con Con otra perspectiva Y lo siento diferente Y hace tomar conciencia de un montón de cosas Y uno no la pasa bien Pero Hay dos caminos O sigo pensando en todas las cosas malas que hicimos Que uno hace O intentar revertir esta situación Y esa es la idea Revertirla porque Queremos que Que este club esté Donde se merece Y es más arriba Hernán, de Felipe manifestó que en el entretiempo Tomó la determinación de renunciar ¿Advirtieron esto ustedes en el entretiempo? ¿Se los comunicó a ustedes? No No, no, no No he comunicó a nada Asume interinamente Bidoglio El entrenador de la reserva ¿Qué han encontrado en Bidoglio? ¿Qué diferente en cuanto a los entrenamientos? En cuanto a lo que piensa Bidoglio De Felipe Han ya evidenciado Cada entrenador Tiene sus métodos Héctor viene Con muchas ganas De Bueno De ayudarnos De De poder Darnos herramientas Para cambiar esta situación Y Bueno Recién hoy Es el primer día Ayer fue Un regenerativo Pero hoy Hicimos más trabajos de campo Pero bueno Más que nada Es Ayudarnos Para cambiar Esta situación Hernán Aquí atrás Buenos días Buenos días ¿Qué les dijo de Felipe En Mar del Plata Y cómo Fue el final De su ciclo Que evidentemente Se aceleró Porque pretendía Al menos llegar Hasta diciembre Sí Un poco lo que dije Al principio Manifestó que Que bueno Que los resultados No No eran los adecuados Que no Encontraba respuestas Y Y decidía dar un paso al costado Y ustedes En el diálogo Entre ustedes ¿Por qué creen Que no se dieron Los resultados Con este entrenador? A uno Siempre Intenta Dar lo mejor A veces se puede A veces no Pero Pero bueno Es Es volver a lo mismo Los resultados Indican Quién se Si se va o no Un entrenador Estábamos Entrenando Muy bien Estuvo Varios meses Somar Y nos sentíamos Muy cómodos Pero no pudimos Respaldarlos En la cancha Que eso es lo más importante Tuvimos Partidos Buenos Partidos Que el nivel No fue El adecuado No fue el bueno Y bueno Él tomó Esa decisión Si te puedo decir Que el que venga Ojalá que nos saque De esta situación Hernán Se está subiendo El fallo El boletín A Bueno El sitio De AFA El secreto A voces O el rumor Es que a Ñuble Finalmente Le van a descontar Esos famosos Tres puntos No sé Si ustedes manejan La misma información Si pudieron hablar Con D'Amico Y cuál es la sensación Después de esta quita Que se va a consumar En cuestión de minutos No, también Un poco como la pregunta De antes Es algo que Que bueno Que no decidimos nosotros Si podemos opinar Y eso Pero no Es algo que Que tienen que manejar Este Los dirigentes Y nosotros Enfocarnos solamente En lo futbolístico Hernán A ver Fuiste uno de los jugadores Que te tocó irte Tocó regresar En más de una oportunidad Te llevó a replantearte Algunas cuestiones Teniendo en cuenta Que has vivido Momentos malos en U.S. No No, no Si uno lo siente Cuando las cosas van mal Afectan muchísimo Y uno se pone mal Pero No me lo replanteé En ningún momento Hoy El rendimiento del equipo No es el mejor El personal tampoco Es Es todo un conjunto de cosas Pero lo que más quiero Es revertir esta situación Tanto yo como mis compañeros Queremos sacar esto adelante Porque Como dije también al principio Estamos acostumbrados A ver a Newell Peleando cosas importantes Y hoy la estamos pasando mal Tenemos que estar Más fuertes que nunca Más juntos que nunca Nosotros La gente Y esto Lo vamos a sacar adelante Hernán Hay muchos chicos En este plantel A veces se habla La figura de planteles de hombres Sentís que quizás En enero Deban Llegar jugadores Que justamente Puedan mancar A estos pibes Para jugar en una temporada Que se van a jugar Mucho todos Una vez que Estás acá En el plantel Tenés que madurar De golpe No hay tiempo Hoy no hay tiempo Y venga quien venga Tienen que venir a ayudar Quedan dos partidos Y nos tenemos que enfocar En eso Después Se decidirá Quién se va Quién se queda Que tampoco Es una decisión nuestra Hernán En relación A tu futuro Y este presente ¿Te hace repensar algo? No Ya le contesté A él No Yo tengo seis meses más Y me quiero quedar Para cambiar esta situación ¿Y después? El tiempo dirá Hernán Bueno Independientemente Va a dirigir Bidoglio El viernes Semana corta Teniendo en cuenta El rival ¿No? Teniendo en cuenta Principalmente La situación de ustedes Es impostergable Otra victoria local Algo que viene Encadenado con Lanús Tigres Y argentinos Y que no se dio Con defensa ¿No? Sí Estamos necesitados Y Patronato Es un Es un equipo Que se planta Bien de visitante Y lo demostró En cancha de boca Pero tenemos que pensar En las armas Que tenemos nosotros Tener confianza De local Este Venimos Haciendo buenos partidos Y Tenemos que seguir Por esa senda Y sí o sí Tenemos que ganar Para Para volver A la senda De la victoria Hernán ¿Por qué cuesta Tanto de visitante? Si es que le encontrás Una explicación No, no se la encuentro Lo hablo siempre Con gente Con amigos Es algo Que No lo puedo explicar Porque Podemos hablar de Que puede ser mental Que puede ser La verdad que no sé Hace un año Que no ganamos de visitante Y Es una cuenta pendiente ¿Te pasó en algún otro equipo Hernán Así Una racha Tan adversa Fuera de De lo que es la localía? No, hoy no Hoy no lo recuerdo Creo que no Bien Bueno De Felipe Agradeció Obviamente A A todo el mundo Newels Hace un rato Se despidió En las En las redes sociales Eh Las sensaciones Que Bueno No pudo No pudo revertir el ciclo Pero Hay una diferencia Entre lo que puede haber sido El partido con Racing Y lo que fue principalmente El primer tiempo Con Aldo Sivi La sensación de él es que Se va y el equipo está Como cuando lo tomó ¿Coinciden con él Que Que no No hubo mejora Desde la salida de Liop? Fuimos muy irregulares Creo que Ese es un punto que En el cual nos enfocamos mucho Porque Como decíamos antes De local Hicimos grandes partidos Y de visitante Éramos otro Entonces Creo que Que fuimos muy Muy irregulares En muchos partidos Y eso hizo que Bueno Que él capaz Que pensó eso Pero bueno Es Es lo que tenemos Y es lo que hay Hay que Enfocarse para cambiarlo Hernán En relación Al partido con Patronato ¿Se puede hablar De algo De lo que estuvieron Viendo con Bidoglio Más allá que Hace pocas horas Que está? Es muy reciente Estuvimos viendo Algunos videos Entrenando Algunas situaciones Para contrarrestar El juego de ellos Pero Recién Hoy es el primer día ¿Quedan concentrados El jueves acá? Sí Creo que sí ¿Y el mensaje Para el hincha de New Es el por último? Es lo mismo De siempre Que Es agradecerle En estos momentos Difíciles Porque Siempre nos alientan Nos apoyan Es un momento duro Que la gente Lo está pasando mal Igual que nosotros Y que Lo que más queremos Es cambiar esto Porque Por encima de todo Está Está el club Entonces Somos conscientes De todo Y queremos revertirlo Lo antes posible Y Que nos sigan apoyando Que Que bueno Que Que esto lo vamos a cambiar ¡Suscríbete al canal!